Media Min se muestra ilusionado con esta reforma que convertirá el puerto deportivo de Ceuta en uno más competente, como cualquiera de los que se encuentran en la Costa del Sol. Un motor económico más de la ciudad. Yo creo que tenemos un espacio justo en el centro de la ciudad, donde hasta ahora no se le ha podido sacar todo el rendimiento posible y pasa a ser una parte bastante importante. En cuanto esté terminado y esté ocupado al 100%, estoy seguro que será un centro de negocio, un centro de generar empleo, ingresos y un sitio también para ir a pasear. Lo del ocio, matiz, ocio familiar. Ahí no va a haber discotecas, ni va a haber pubs, ni va a haber nada del estilo. Para conseguir la integración del puerto deportivo en la ciudad, este se hará más visible, reduciendo la altura del vallado que lo perimetra. El cambio es espectacular. Pasamos de una valla de casi tres metros, que no puedes ver, y además negra, y es muy danina incluso para la vista, a una valla mucho más amena, más baja. El punto más alto es de 1,40, que hace un poco de forma de olas, por lo que al pasear tu vista está todo el rato libre de cualquier elemento. Y ves el puerto y se generan muchísimos más accesos de los que hay ahora. Ahora hay dos y ahora se generarán cuatro en total. Y ya haciendo la carta de los reyes, algún día, pues un puente del paseo de las palmeras al puerto, como hay el del casino, por ejemplo, el del parque marítimo. Para conseguir otro de los objetivos, convertirlo en otro motor económico de la ciudad, se van a disponer 1.800 metros cuadrados útiles de oficinas. ¿Cuántas oficinas? Depende lo que quiera. Por ejemplo, tenemos varios interesados ya. Hay uno que quiere 300, otro que quiere 400, pero también tenemos una oferta de quedarse el edificio entero. Entonces, ya lo que saldrá ahí son plantas diáfanas y se irán haciendo a medida de lo que demande el cliente que lo vaya a coger. En cuanto a la zona de ocio, el proyecto contempla cuatro pistas de pádel, dos de pickleball, gimnasio, vestuarios, máquinas de ejercicio al aire libre y una zona verde y de paseo con aparcamientos que irá ubicado en el Muelle Norte, al igual que el nuevo aparcamiento de caravanas. El 50% de esta zona de paseo la ejecutará la ciudad. La zona comercial estará situada en el Muelle Sur. O sea, esta es la línea por la que vas tú ahora mismo hacia el Lucas o hacia el Muelle, que hay aparcamientos en batería, se mantienen los aparcamientos y van los locales estos. El primero de todos es el restaurante donde está el Fondeo, que se hace un restaurante nuevo, y el último es el restaurante Muelle. Y ya los otros son donde se van a instalar las empresas náuticas que hay actualmente en el puerto. Donde veis 6565 es la zona de lavandería, baños, duchas para tránsito y para uso de usuarios del puerto. El CAS y la Torre de la Policía Nacional se mantienen, cambian los accesos al puerto deportivo y a los muelles, al igual que el acceso de vehículos. Este proyecto dispone de una inversión de 5 millones y medio de euros y Amin calcula que estará ejecutado en un plazo de aproximadamente dos años. Donde hasta ahora no se le ha podido sacar todo el rendimiento posible y pasa a ser una...